Perdóname por esta inconsciencia absurda Perdóname por lo que suelo olvidar Perdóname por cada promesa sin cumplir Prometo cumplirlas antes que llegue a morir Prometo apagar las luces antes de dormir Prometo ordenar mis cosas antes de salir Prometo no prometerte nada nunca más Solo que estaré a tu lado hasta mi final Perdóname por cada día de abandono y darle más tiempo al trabajo que a tu piel Perdóname por darte lo que yo creía que te hacía más feliz Si lo que quería será más tiempo junto a mí Perdóname por pensar que es el dinero Lo que nos dará siempre felicidad Lo siento mi amor pero muero del miedo De que el pan de cada día no haya más Perdóname por enviarte un ramo de rosas Y no haber sido yo quien te las pudo entregar Perdóname por abrazarte por las noches cuando ya duermes Porque tal vez ni mis caricias sentirás Perdóname por cada día de abandono y darle más tiempo al trabajo que a tu piel Perdóname por darte lo que yo creía que te hacía más feliz Si lo que quería será más tiempo junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí